muy buenas tardes bueno tenemos un cierre de bitcoin clave súper clave ahora vamos a verlo porque y dos caminos pero los dos caminos son muy muy positivos personalmente para mí el camino más positivo es el descendente pero no quita lo otro el camino ascendente es muy bueno también en fin me ha llegado otra carta de hacienda os lo dije ayer y no dije que me habían dicho porque esto no parar pero bueno lejos de decirme cosas feas me ha dicho cosas muy bonitas me ha dicho que soy un ciudadano que cumple con sus obligaciones que ha hecho correctamente lo que me pidieron la otra vez que era por una venta un chino de de un aparato a ver cómo digo para que no sea un aparato de mi de mi de bueno un aparato multimedia y que no le habían cobrado bien el iva no se había facturado bien no sé que yo mandé lo que tenía que mandar y me ha dicho que ya está todo cerrado que todo es todo muy bien y que he hecho lo que tiene que hacer así que fantástico en fin dentro de los consejos que ellos puedo dar decía john steinbeck y yo lo digo como consejo que el arte del descanso es una parte del arte de trabajar tómate un descanso por mucho que estés invirtiendo por mucho que estés continuamente fijando de haciendo trading por mucho que estés haciendo lo que sea de vez en cuando para lo dice uno que para poco ya lo sabéis pero cuando paro oye pues para desde que mi veneno lo divido en dos partes he hecho una junio en agosto si les quiere de otra y si tengo que hacer en julio cuando haga falta hay que parar hay que parar porque nuestro cuerpo necesita reciclarse nuestra mente también y cuando vuelves estás en un momento a lo mejor de atasco tal continuo para te vas de vacaciones hacer lo que tienes que hacer y cuando tú vuelves y regresas ves todo mucho más claro todo mucho más fácil y además tienes esa energía que normalmente se va agotando esas pilas se van gastando así que para y descansa en fin vamos a ver un par de cositas que os van a interesar mucho 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 y sobre todo bitcoin en el momento clave que estamos viviendo y que puede hacer que tengamos ese movimiento muy potente que creo que no le queda mucho en qué sentido vamos a ello bueno 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 a ver si soy capaz de poner esto que funcione porque yo y la tecnología pues muchas veces nos pegamos como ya sabéis a ver si puedo por aquí es éste y más vale si lo tengo aquí primero esto está bastante interesante berstein predice que quién es berstein lo primero es una agencia de calificación entonces de momento dice que bueno en esta noticia dice que para el año 2033 bitcoin puede llegar a un millón vale yo creo que en eso muchos estamos de acuerdo otros dirán que es una locura bueno ya veremos lo que pasa esto un paso a paso pero me interesa más esta noticia en la que asigna a microestrategia una calificación de outperform y eleva un 30% el objetivo de bitcoin que significa esto que habla de que en los finales del 25 vale hablamos de que bitcoin en vez de a 150 mil lo califica a 200 mil dólares ojo cada bitcoin si ahora tienes un bitcoin y vale pues los 66 mil en la zona que estamos creo que es una muy buena revalorización aunque se queden 150 mil yo creo que no le vamos a poner ninguna ninguna pega bueno me habéis preguntado oye como narices compro un etf de bitcoin en un bloque regulado y además que encima pues lo alimento con bitcoin pues muy sencillo aquí os voy a dejar un link como siempre pero venís a vt markets en vuestra cuenta le dais a fondos depositar fondos y te dice tarjeta de crédito 0% comisión transferencia mercancía internacional 0% comisión depósito falsa pay 0% perfect money 0% de comisión transferencia bancaria europea 0% de comisión cosa que no hacen muchos brokers cosa que no hacen muchos bloques como no decir ninguno y depósito con criptodivisas tú le pinchas aquí y le dices que bueno que puedes depositar por ejemplo usdt con trc 20 dios mío barato no barato enviarlo pues aquí tienes el formulario que tienes que hacer la cantidad el número de cuenta todo lo que sea vale tienes eterno tienes usd rc 20 de que tienes bitcoin chicos usd y usdt no sé bastante bastante sencillo muy sencillo que quiero sacar dinerito en vez de depositar quiero retirar fondos tres cuartas de lo mismo sencillo fácil ahora bien también lo digo esto no vale para hacer ese esa vuelta al dinero si tú metes dinero desde tu cuenta bancaria por ejemplo española tienes una cuenta en el mejor banco del mundo la caixa y resulta que lo ingresas aquí pues luego la primera vuelta de dinerito que hagas va a ser a tu cuenta de bancaria de la caixa luego ya te dirán no te preocupes puedes enviarlo en criptodivisas si quieres pero eso para que es para evitar el money landering y que el dinerito que entra por un lado se vaya por otro y desaparezca no esto no lo van a hacer vale tus beneficios los podrán mandar donde quieras pero tu primera transacción si tu primera transacción resulta que es de usdt rc 20 pues vas a poder retirarlo sin ningún problema en cripto así que bueno luego ya cada uno carga o descarga como quiere bien por cierto tienen promociones muy 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 buenas en breve copy trading aquí por cierto así te va a manejar y quieres comprar por ejemplo luego los fondos vale quieres comprar un etf como vimos de bitcoin puedes tienes dos opciones o lo compras con la aplicación del móvil cosa que totalmente recomendable funciona muy 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 bien y muy sencilla más sencilla sobre todo si tú no estás utilizando meta 4 si aumenta 5 si no sabes utilizar el software vale mete a 45 pues son un software muy parecido a trading view un poquito más arcaico por así decirlo sobre profesional de trading y hoy si sabes utilizarlo pues lo puedes utilizar el meta en meta 3 y si no pues ya sabes a la aplicación móvil que es súper cómoda súper fácil de utilizar dicho esto vamos a lo que buscamos y que buscamos touch en todo lo futuro de bitcoin nos vamos a la dominancia del usdt porque quiero que pesado eres con la dominancia del usdt pues sí porque fijaros de momento como ha intentado nuevamente ir a romper esa línea de tendencia ascendente rompió la descendente más o menos lo no está exacto ya sabéis que tenemos aquí podemos abanicarla en ese máximo que hubo ahí ya que se podíamos hacer muchas cosas pero zona importante es la zona roja como resistencia y luego la línea de tendencia ascendente que estamos haciendo pullback a ella y de momento hoy sábado es rojilla eso no está mal pero hay un indicador que lo tenemos aquí delante nuestra narices que lo pongo siempre que lo tenéis totalmente gratis en el canal que es este el alert que nos está diciendo estoy por encima de la línea de puntos rojos y estoy haciendo un cuerpo verde normalmente cuando pasa estoy más en diario que quiere decir que si empezamos a subir ya mantenerlo hará algo así y algo así que significa una subida escalonada evidentemente porque las cosas no suben rectas ya lo sabemos bueno aún así depende entonces bueno muy atentos a este a esto a esto que va a pasar o que puede pasar aquí porque vamos a la semana al semanal fijaros como estamos en semanal esta vela casi casi está abrazando de momento sombras y le hace porque la mecha hace sombra completa a una dos y tres semanas vale súper importante como cierre la semana muy mucho si al final cierra más abajo cuanto más abajo mejor esto por un lado vamos a bitcoin vale porque bueno es esto vamos a ver una cosa para que alguien porque hay gente me dice oye porque narices miras esto con bitcoin bueno pues esto es usd semanal invertido sí bueno pues vamos a bitcoin vamos a poner en bitcoin semanal y vamos a ponerlo y nos dice que tenemos una y dos semanas que estamos abrazando y la tercera que está a punto de ser abrazada aunque le hacemos sombra con las mechas sin negativo este abrazo bueno bueno lo que se dice bueno no es entonces oye yo creo que es muy similar si lo ponemos invertido no es que sea similar es que es idéntico vale entonces es por esto por lo que utilizamos como contra en soportes y resistencias para para encontrar puntos adecuados de entrada de salida y donde puede haber oye pues algún microsusto alguna cosilla en la dominancia del usdt bien dicho esto estamos en una resistencia estamos en rojito importante lo que pase mañana lo que pasa hoy con una vela roja es súper importante lo que pase mañana más todavía al cierre semanal porque nos interesa mucho esta semana el cierre semanal por esto que os acabo de decir abrazamos estas tres semanas no es bonito no es bonito si lo que tú quieres es que siga subiendo en este momento vale ahora bien vamos a diario porque estamos dentro todavía de una zona de soporte hasta la línea de puntos naranjas que tenemos aquí es una zona de soporte la zona es ampliable evidentemente hasta los 64 pero si perdemos esa zona donde nos vamos a ir pues probablemente la zona de 60 hasta los 58 60 58 eso es malo no 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 porque porque seguimos dentro de un un dibujo claro clarísimo vale de cual lateral aquí tocamos un poquito y si bajamos aquí no es nada malo lo que es súper bullies vale es esto es estar dentro de toda esta parte superior de esa zona estar en una parte inferior lo único que nos va a dar y además fijaros que como hicimos un hombro cabeza hombro invertido subimos lo que teníamos que subir y a partir de aquí estamos en esa zona esto no es nada negativo esto es digamos la primera premisa vale es decir usdt con su dominancia consigue romper esa línea y vamos a salir arriba que tampoco creo que vaya a pasar de los 5 20 en principio tendrían que pasar muchas más cosas para eso y eso supondría que nosotros nos iríamos a la zona de 60 aproximadamente 2000 arriba 2000 abajo ahora vamos a ver también el lado positivo y si pasa todo lo contrario es decir y si el usdt no consigue romper al alza y se nos viene abajo que es un dibujo bastante probable sin hoy mañana bueno en algún momento seguro que lo va a hacer y empezamos como hemos dicho muchas veces de momento a venir a probar esta zona de mínimos pues hombre en el momento que pase ese donde estaba bitcoin el 13 de marzo del 24 oye pues bitcoin el 13 de marzo del 24 que estaba aquí arriba estaba en máximos esa bajada supondría una ruptura bastante más alta una vez que rompamos estos máximos nos vamos a ir muy arriba como como veis teníamos puesto nuestro rectángulo rojo marcando lo que es la zona de resistencia y nuestro rectángulo naranja marcando la zona que debemos de romper de momento una vez dos veces no hemos podido con ella que hacemos bajamos buscamos liquidez más abajo y si rebotamos desde ahí iremos otra vez a esa zona vamos a ampliar las para que no se nos vaya la cabeza y a partir de aquí paz y gloria una vez que volvamos a conseguir atrapar stp 2 y romperlo no hay nada entramos en zona desconocida al alza ahora ya hicimos mediciones que nos llevan a 80 80 y al bien vale esto creo que es bastante importante respecto de bitcoin las noticias de fundamentales son muy positivas y en principio caer caer nuevamente a la zona inferior no es nada malo todo lo contrario es acumular más en una zona muy amplia en la cual llevamos fijaros entramos en esa zona en marzo abril mayo junio tres meses tres meses bien también venimos de un impulso desde enero si desde enero del 23 cuidado tenemos un año entero ahora bien decimos vale cada impulso de estos ha tenido sus retrocesos aquí tuvimos un impulso muy potente con su consolidación y su pequeño retroceso y ahora desde este punto febrero del 24 hasta marzo del 24 guau un pedazo de impulso que flipas si nos vamos a semanal vemos que hemos estado súper parabólicos pero muy parabólicos desde este punto este punto bajo septiembre 23 entonces septiembre tenemos octubre noviembre diciembre tres meses más otros hasta marzo otros 36 meses entonces tenemos seis meses y pico seis siete meses casi seis meses y pico de impulso 3 en los cuales estamos horizontalizando en semanal vale estamos a que ya tuvimos una pequeña consolidación aquí está consolidación está siendo bastante más larga y normalmente las consolidaciones que solemos hacer recordar aquí qué pasó cuando fue el halving mayo aquí vale justo esta vela que tenemos aquí halving mayo cuando empezamos a romper al alza en esta vela octubre si seis meses todavía queda todavía queda entonces paciencia paciencia y más paciencia cuanto más acumulemos en esta zona inclusive con alguna caída posible más potente va a ser el launch que hayamos arriba y ya firmas tan serias gente es que de verdad tenemos que darnos cuenta del potencial de todo esto cuando gente como black rock e fidelity vanguard de toda esta gente bernstein califican bitcoin de esta manera mucho ojo donde puede ir bitcoin mucho ojo y también os digo una cosa no perdáis foco de ese euros o de vuestra cartera que está a largo plazo el trading está muy bien vamos haciendo trading vamos ganándole satosis a la carrera y sobre todo en estas zonas laterales que es donde más podemos hacerlo y los retrocesos por eso guardar siempre liquidez ostras pero no empecéis a volverlo loco porque ya estoy viendo demasiada gente queriendo vender demasiada cantidad de bitcoin de al coins cuando esto en cualquier momento puede estallar y no precisamente a la baja a la baja cuidado yo digo mientras no perdamos 52 no pasa nada otra cosa que me digas no es que estallamos a la baja y perdemos la línea de tendencia principal entonces es si sería para preocuparse entre comillas no pero de momento es que no ha habido ninguna bajada importante ninguna en todo el ciclo no ha habido ninguna ha bajado 20 y tantos pero eso que es eso que es después de estar sufriendo aquí como perras esto 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 en serio relajaros importante vigilar la línea de tendencia ascendente que tenemos en el r6 esa es la clave ánimo de ver si tenemos estamos en un punto en el cual puede haber un rebote que es esta zona horizontal que ya tuvo un toque dos toques estamos justo en ese tercer toque si rebotamos vamos a tener un punto de alza a por los máximos y posiblemente a romperlos para luego volver a apoyarnos si no lo rompemos y venimos al día tendencia ya queda por lo menos como al menos una semana más para llegar a ese punto paciencia ya queda muy poquito bueno después de esta pedazo de charla que se acabó de soltar no me hagáis ningún puto caso porque también estoy un poco loco el total market sí que ha perdido esta zona de soporte resistencia resistencia soporte la he perdido y la red testeado es posible que nos vayamos abajo cumpliendo con ese bueno ese esquema a la baja pero hasta que no cierre el domingo y hablamos el lunes a ver con qué ánimo saber el mercado poco podemos ver en ese aspecto la dominancia bitcoin por su parte hoy ha estado subiendo un pellizco importante pero no acabo de terminar de ir a por los al por el cierre de los máximos en casi la zona de 56 para mí la zona clave ya sabéis que está ahí arriba en ese punto de confluencia en los 57 y medio por otra parte el dólar index que se portó un poquito bien y mal depende de que estuvieras haciendo y las altcoins maker justo zona de soporte ayer rebotó hoy está en verde por encima de esa zona clara clarísima de soporte vamos a tocar aquí donde tenemos nuestros pares usb para poner ganadoras y perdedoras de momento en la esquina de la izquierda con el calzón rojo tenemos a omi no ya rtml pt people da 628 cas con un 586 chilis sigue perdiendo un 470 a pesar de haber empezado la eurocopa enhorabuena los premiados españa creo que ganado 0-3 a croacia así que bien todo tiene solución menos la cara de modric presearch un 348 y ya poca chicha porque todo por debajo del 5 por ciento tampoco tiene mayor importancia en la parte positiva que hay un poquito no es un día de algo específicamente pero no está mal bake pdx blz crv uniswap un 875 lo dicho toque toque si consigue cerrar o mañana creo que muy probablemente por ahí a la zona de los 13 11 esa zona de resistencia a ver qué tal pero que siga sin perder esta corriente ascendente que tiene que es ahora mismo la clave en uniswap en ese noodle un 713 también ctk cgp de pond rose con un 544 igual tiene una tendencia ascendente después de haber estado haciendo varios solitos una zona de suelo bastante clara más un soporte súper importante fijaros cómo fue una resistencia importantísima en su momento pues ahora es un soporte fantástico empieza a llegar a la zona de resistencia la zona de 0 14 así que bueno a partir de ahí paciencia vale que siga en ese tono ascendente que lleva ripple 4% sorpresa señores pero claro había perdido una zona esta zona verde que no es que me limita yo vale es una zona súper importante los soportes importantísimos unas resistencias muy importantes que bueno mandaron al alza y cada vez que las ha roto sí bueno ha llegado a puntos importantes aquí estuvo que prácticamente intentando atacar la zona del dólar pero luego máximos descendentes máximos descendentes y no consigue bueno aquí ya ha hecho un mínimo descendente y aquí pues intenta salir al alza si puede bien si pierde la zona de los 0 42 después tendremos una oportunidad yo creo muy buena de compra en 0 33 aproximadamente 0 35 ya creo que seguirá ya una muy buena zona de compra ligados justo a este este pivote punto de pivote que tenemos aquí qué más tenemos por aquí así interesante pepe un 4% que está que no hay quien lo toque se seguna fijaros que esto es como hay que quema ha llegado ha tocado justo el soporte pum y para arriba poquito pero para arriba un 4% otra ya le gustaría muchas acciones del mercado hacer algo así si es un 386 no termina de encontrar una zona de suelo posiblemente en la que está hasta la zona de los 0 13 pueda encontrarla los monos de matic también anda por aquí que vive vive a vive dios mío está sufriendo más de la cuenta yo creo matic trv también anda por ayer finance police sushi swap 293 bueno zona de soporte fijaros que en esta caída hacia uno tiene arriba debajo bueno subir un poquito más y luego cayó así que este esquema ya no es válido a partir de aquí importante si yo aguanta este soporte podrá rebotar y ir a intentar buscar la zona de los 0 14 en esta línea verde y si no pues ya sabemos mínimo descendente mal asunto hay tec también hay un tres y pico me lo subiendo también de 31 fio cake y dex y o p o p p sdt que está en una zona muy similar veis este mínimo si lo pierde pues seguiremos un poquitito más abajo pero para mí que está entrando en una zona de soporte bastante interesante entonces hay muchas altcoins en un punto bastante dulce llevan desde estos máximos muchas pues con unas pérdidas importantes por encima del 50 por ciento 61 por ciento en el caso de snx y son precios bastante adecuados a lo que bueno en un momento podemos pensar que es una oportunidad de mercado fijaros iba que bien lo está haciendo la comunidad súper importante ser un evidentemente está con esos traspiés pero tampoco es decir desde el máximo que hizo en los 4.100 la zona de soporte bastante clara voy a intentar llegar a ese máximo no podido bajo a buscar liquidez y en la próxima vez que vaya al alza seguramente los va a romper así que muy atentos a todos estos movimientos luego tenemos que me ha despedido también es ser un contra el bitcoin pues vamos a ver aquí en los pares contra bitcoin vamos a buscar h que te h este vamos a a ver si me acuerdo yo cómo funciona esto es ser un contra bitcoin que está fijaros vale apuntillo lo creo que le queda bastante poquito para romper al alza y esto va a ser un signo inequívoco de que el mercado se va para arriba siempre ha pasado evidentemente estamos en el ciclo de las cosas raras pero en este caso bueno más o menos cumpliendo un canal ya tocó en la parte inferior con una especie de doble suelo descendente fijaros que tenemos que romper si consigue romperlo ya la zona de los 0 57 más o menos 0 57 y medio que si está este pico que tenemos aquí este máximo anterior sería muy interesante la ruptura de los 0 60 eso ya nos va a decir muchísimas cosas pero si encendemos el árbol de navidad y vemos las medias vamos a verlo fijaros como hemos venido a reposar en este cruce entre la media de 50 y la de 100 la de 50 es esta moradita que es ascendente y la de 100 ciclos que es la azul clarita pues ahí estamos soportándonos perfectamente y empezando a rebotar en cuanto a lo linguan fijaros que no que es que dice la norma si yo mi línea blanca la línea nitro la tengo ascendente no le hago ni caso a los cruces rojos y únicamente cruz cojo los cruces verdes que me dicen que me voy a la alza entonces en breve vamos a tener otros cruces verdes que no va a decir me voy a la alza y posiblemente rompamos esos máximos anteriores y salgamos arriba eso es muy positivo para todo el mercado y sobre todo y más particularmente el de alcohings vale así que tenerlo muy muy en cuenta porque yo creo que bueno es algo que estoy buscando hay vida gente por cierto que me habéis preguntado oye por él el hold by que no no es para decir pero bueno funciona vamos a ponerlo para que lo veáis un momento así lo tengo por aquí que creo que sí aquí no lo tengo es el tiempo alguno que lo tenga por aquí vale si aquí lo tengo vamos a ponernos en diario vamos a ponernos en bitcoin en contra el ust porque claro aquí mismo esto que es en bitfinex no que me es que buscar aquí bits también vale la carta carta vamos a ponerlo bueno qué busca el hold by que no lo que busca son puntos en los cuales sobre todo vender vale los máximos de mercado es lo que busca mínimos de mercado evidentemente también y este lo tenéis todos todos los alumnos lo gratis todos los que estáis en el canal lo tenéis gratis es para largo plazo evidentemente desde que nos dio la última señal de compra con una falsa y una verdadera pachan pachan estamos ahora en un 145 por ciento con unos máximos que obtuvimos de 173 está hecho para las zonas de compra no realmente está hecho para las zonas de venta vale pero también funcionan las zonas de compra como podéis observar vale yo no invento nada fijaros como previo al cob y ya nos dijo vende después ya nos dijo compra y aquí tuvimos un ascenso de un 610 por ciento hasta que nos dijo vende bueno pues ahí está vale que sepáis que lo tenéis que ahí está para vuestros jugadores por si alguno no lo tiene que me lo pida y automáticamente lo tendrá totalmente gratis así que no me enrollo más vamos a terminar con bitcoin mira en futuro está bien pero pero en estos pares no vamos a la lista de seguimiento principal que tengo aquí vamos a dejarlo aquí y muy atentos a esa posible ruptura de una zona de soporte vale ahora mismo creo que vamos a verlo aquí en futuros del cme creo que la línea esta línea naranja no es esta línea tiene que estar aquí mirar porque la pongo aquí porque por estos cuerpos que tenemos aquí estos cierres que tenemos aquí 60.255 zona clave hasta estos cierres que tenemos aquí en 57 sea toda esa zona si llegamos a caer ahí creo que es una muy buena oportunidad en la cual a ver yo tengo personalmente compras más abajo vale también pero este ciclo es diferente en este ciclo hay jugadores distintos y mucho ojo con lo que esté pasando diariamente en los exchange por la parte que nos corresponde en el a lo largo del fin de semana en el muy corto plazo de momento hemos tocado en una hora la zona de soporte hemos intentado recuperar esa zona de resistencia y no estamos pudiendo con lo cual es probable que volvamos a visitar la buena oportunidad y fijaros muy bien en lo que pase aquí abajo tenemos una línea de tendencia en una hora cualquier toque aquí para rebotar después es bastante posible y muy probable porque por los cierres del futuro del cm en los cuales si llegamos podríamos rebotar y tener un lunes decente si la perdemos ya sabemos lo que hay entonces ahí tenemos claves súper importantes yo las digo luego cada uno que las utilice como quiera así que chicos chicas no me enrollo más lo que digo siempre invertir como chacautela guardar liquidez y sobre todo sobre todo que la paciencia os acompañe chao chao chicas no me enrollo más chicas no me enrollo más chicas no me enrollo más chicas no me en voud�� chicas no me enrollo más chicas no me enrollo más chicas no me